Hola a todos, bienvenidos al curso Diseño de Materiales Didácticos para la Educación a Distancia. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a crear un grupo en Facebook, vamos a ver cómo podemos crear un grupo que en este caso nos va a servir a nosotros como una comunidad virtual de aprendizaje. Dentro de este grupo esperamos que todos ustedes pidan más adelante unirse para poder compartir en este caso algún postcard, una entrada en su blog, donde puedan compartir un cartel, una sopa de letras, en fin, todos los materiales que vayamos entregando ya sea desde el Google Drive, podemos tomar una URL de ese material y compartir con la comunidad para que la comunidad en este caso pueda tener acceso a ese material, para que lo pueda comentar en este caso y obtener también de esa manera incrementar nuestra identidad digital dentro de la red. Entonces vamos a ir a buscar acá algún grupo que esté relacionado al tema que nosotros queremos desarrollar, por ejemplo diseño de contenidos, vamos a buscar algún grupo que esté relacionado a alguna página que esté relacionado a eso, fíjense que acá me está filtrando algunos para darle me gusta, esperamos que ustedes cuando busquen nuestro grupo le den en unirse para que posteriormente podamos trabajar dentro de la misma, entonces fíjense que acá estoy dentro de la pestaña grupos y acá lo que vamos a hacer a continuación vamos a crear un grupo, entonces nos vamos hasta crear, le decimos que queremos crear un grupo y fíjense que acá nos va a pedir que asignemos un nombre al grupo, en este caso el grupo se va a llamar comunidad de docentes de la facultad politécnica, entonces lo vamos a llamar así, si queremos agregar algún nombre o dirección electrónico de alguna persona que esté dentro de nuestros contactos, bueno pues le podemos ir agregando desde acá sin ningún problema, eso lo voy a hacer más adelante, también acá podemos nosotros definir si el grupo va a ser público, si va a ser privado, si va a ser una comunidad virtual de aprendizaje, entonces les recomiendo que sea un grupo privado donde solamente los docentes de la facultad en este caso vayamos a ir trabajando dentro de la misma y efectivamente que el grupo esté visible para que todos los que quieran unirse desde el curso entonces lo puedan encontrar, una vez que tengamos esto simplemente le damos en crear y ya tenemos creado ahora nuestro grupo, fíjense que acá predeterminado ya me indica que puedo subir una foto en este caso acá o elegir alguna que ellos tienen disponible entonces yo le voy a decir de que quiero elegir de que quiero subir una foto en este caso y me voy a ir a buscar una imagen que esté relacionado con el tema, fíjense que esta es la imagen que habíamos trabajado en un video anterior entonces esa es la imagen que voy a utilizar, acuérdense que nosotros como docentes no somos expertos en este caso en lo que sería la parte de diseño gráfico pero con un poquito de esfuerzo y valiéndonos con las herramientas con las cuales estuvimos trabajando podemos conseguir un resultado bastante interesante una vez que tengamos acá, fíjense que acá uno lo puede ir moviendo, le damos en guardar y ya tenemos el encabezado en este caso de nuestro grupo fíjense que también acá uno puede ir mirando quienes son los miembros, en este caso solamente estoy yo después le voy a agregar a mis otros compañeros, acá puedo ir viendo después los eventos, los videos que van a ser publicados por ustedes en el grupo quienes pueden ir a moderar después el grupo conmigo, voy a ir agregando más gente después, eso lo voy a hacer después y acá en información entonces algo muy muy importante que tenemos que ir agregando información en este caso sobre nuestro grupo acá lo ideal sería que agreguemos una descripción sobre de qué se trata este grupo fíjense que yo en la descripción suelo poner las reglas de juego en este caso para la comunidad entonces va a ser para debatir, para compartir enlaces, se recomienda siempre el respeto a las contribuciones se recomienda que sea un espacio donde puedan comentar entonces todas las reglas del juego van a estar acá esto es muy importante que cuando creen su grupo ustedes si es que lo van a trabajar por ejemplo con sus alumnos de la carrera entonces si quieren crear una comunidad virtual de aprendizaje junto con sus alumnos esto después todos los años se puede ir, digamos va a ir creciendo entonces es muy importante que siempre exista esta información acá bien, entonces una vez que yo ya tengo mi grupo, ¿dónde me tengo que ir? bueno pues me voy hasta el curso, fíjense que me voy hasta el curso y vamos a agregar el enlace a nuestro grupo para que ustedes puedan acceder a la misma desde el curso entonces vamos a activar la edición del curso en este caso nos vamos a ir a añadir una, en este caso un bloque, un bloque de html vamos a agregar un bloque html en este punto, ¿si? y vamos a buscar html, está acá fíjense que ahora el bloque ya me aparece acá entonces voy a editar esto voy a configurar acá este bloque html fíjense que le voy a poner, en este caso le voy a llamar comunidad de docentes de la facultad politécnica comunidad comunidad virtual de aprendizaje del curso ¿ok? entonces ¿qué es lo que voy a hacer ahora? en este momento, bueno pues voy a insertar una imagen que yo lo descargue desde esta página que se llama pixabye.com acá uno puede buscar ciertas imágenes libres, ¿si? uno lo puede utilizar sin ningún problema son imágenes gratis que uno lo va no hace falta que uno en este caso cree su usuario adentro simplemente busca una imagen y luego lo descarga y bueno, posteriormente le da los créditos en este caso de la dirección url de donde fue descargada la imagen yo ya lo descargue entonces me voy hasta acá me voy hasta descargar imagen me voy a cargar una imagen en este caso me voy a subir un archivo fíjense que en este caso me voy hasta acá video de facebook acá está la imagen que quiero usar eso lo descargue desde pixabye en este caso facebook face lo guardo lo subo en este caso dentro del curso fíjense que es una imagen muy grande en este caso entonces yo necesito que esta imagen sea por lo menos de 120 por 120 ya lo tengo acá alineación está general y avanzado a ver acá en general le pongo un nombre facebook y lo inserto fíjense que ahora lo que tengo que hacer en este caso es que voy a hacer voy a enlazar la url en este caso de mi comunidad de facultad politécnica acá lo voy a llevar hasta acá y le digo que abra en una nueva ventana en blanco lo inserto y ahora le doy en guardar cambios entonces espero que cuando estén en el curso y cuando tengan un material por ejemplo un boqui que estén trabajando y cuando lo tengan listo entonces para que puedan copiar esa url y pegar por ejemplo ese boqui dentro de esta comunidad virtual de aprendizaje es uno de nuestros objetivos fíjense que esto ya está acá simplemente le tienen que dar en facebook ahí está y van a encontrar nuestra comunidad le vamos a esperar acá bien amigos esto fue lo que quise compartir con ustedes espero que este video les pueda ayudar para crear un grupo dentro del facebook y luego dentro de sus cursos poder enlazar nos vemos en el siguiente video hasta luego